Hola amigos, ¿cómo están? Miren quién vino conmigo hoy, el gato gatón. ¿Saben por qué le digo así? Porque come un montón. Y para contárselos hoy, les voy a narrar esta linda poesía. A la una, a las dos y a las tres. Chueco, pecoso, petizo, peludo, astuto y panzón, por todo lo que comía, el gatito era un gatón. El desayuno en la cama lo tomaba en camisón, leche, mate y chocolate con azúcar en terrón. El almuerzo era liviano y comía el muy glotón, doce fuentes de ensalada, veinte panes y un lechón. Después de fumar la pipa, de mirar televisión y de comer mil bombones, morrongueaba en un sillón. La merienda era ligera y tomaba en su tazón un barril de té con leche con bizcochos de melón. A la noche se cuidaba por no darse un atracón y comía unas miguitas con cien kilos de jamón. Y después al acostarse, para hacer la digestión, se tomaba treinta jarros de tecito de ratón. Bueno amigos, espero que la hayan disfrutado y nos vemos la próxima. Chau. Chau. Chau.